Tras hechos de alteración del orden público, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde Melo Castro y a la gerente de Fonbisocial Sol María Liñán evitar invasión de la urbanización del porvenir al sur de Valledupar. Tras hechos de alteración del orden público, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar Melo Castro González y a la gerente del Fondo de Vivienda e Interés Social y Urbana de la Ciudad Sol María Liñán hacer efectivo lo ordenado en la sentencia T-946 del 16 de diciembre del 2011 que concedió el derecho a la vivienda digna a cerca de 800 familias desplazadas que se encontraban asentadas en un predio privado. La Procuraduría Provincial de Valledupar fue informada que un grupo de personas presuntamente armadas estaban haciendo presencia en el sector delimitado por la población desplazada con la intención de tomar posesión de las casas que aún están habitadas, por lo que se instó a las autoridades locales a hacer efectivo el beneficio concedido en la totalidad de las casas a las personas debidamente identificadas y censadas con anterioridad. El Ministerio Público conoció que cerca de 1.600 niños y 1.400 adultos que habitan en la Sabana 1 desde el año 2008 interpusieron una tutela contra la Administración Municipal, el Departamento del Cesar y Acción Social por la ausencia de soluciones a sus problemáticas de domicilio. Por lo tanto, la Corte Constitucional decidió a favor de los accionantes concediendo el derecho fundamental a una vivienda digna con permanencia en el predio, por lo que posteriormente se construyó a la urbanización El Porvenir con 758 habitacionales, de las cuales se han establecido 113 familias beneficiarias a la fecha. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.